Alma que al cruzar la vida, ibas convencida de hallar un amor Alma que soñaste ufana, ver en tu mañana dicha y esplendor Alma que al arrullo suave, de tu sueño de ave se trocó en dolor Alma nunca desesperes, porque si tu mueres matará mi corazón Y en el crisol de tu arrebol, quise ligarme a tu alma Porque te amaba, dulce cariño mío, fue sueño vano, fue amargo despertar Porque al nacer ese querer, solo perdí la calma Y nunca más he de poder olvidar, todo el encanto de tu mirar Alma que al cruzar la vida, ibas convencida de hallar un amor Alma que soñaste ufana, ver en tu mañana dicha y esplendor Alma que al arrullo suave, de tu sueño de ave se trocó en dolor Alma nunca desesperes, porque si tu mueres matará mi corazón Y sin piedad a la orfandad, vino a asumirme el sino Y en el naufragio de todos mis anhelos, hoy vaga mi alma transida en su penar Y en mi canción va mi perdón, para quien fue tirana Y quiera Dios vaya la dicha sin par Sus blancas sienes a coronar ¡Gracias!